Que tristeza tan grande Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente, mi amor, te confié Sin saber que algún día ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después el recuerdo Te vendrá a atormentar Vagaré por el mundo como aves sin rumbo Arrastrando una pena Arrastrando una pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Arrastrando una pena que tu amor no me quedo